En la puerta de un palacio, un pobre niño mendigada Tengo hambre, tengo frío, tenga usted piedad de mí Era agosto, pleno invierno y la lluvia taladraba A su débil cuerpecito que era sangre de orfanda Esa noche había fiesta y llegaban hombres ricos Con mujeres muy hermosas al espléndido festín Y pasaban egoístas sin mirar al pobre niño Que era un ángel con aracos, que era un rubio querudín Un pedazo de pan duro mordisqueaba amargamente Repitiendo con tristeza una moneda, por favor Y la música llegaba con sus notas estridentes Como un látigo llegaba hasta el alma del menor Pasó en eso otro mendigo, un mendigo de experiencia Un anciano que sabía la manera de pedir Y al mirar al muchachito como biose su conciencia Y con voz aguardentosa se le oyó decir así Nunca pidas tu limosna donde hay fiesta y alegría Que la gente que es alegre nada sabe del dolor En los tristes cementerios y también en las iglesias Siempre hay un alma buena y un piadoso corazón Esta noche es para hombres y por eso te aconsejo Que abandones esta puerta donde nada te darán Toma hijo esta limosna Que te niegan hoy los ricos Toma hijo estas monedas Que te alcanzar Que te alcanzan para pas La 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 Gracias por ver el video.